Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tenga claro lo que das, eso recibes No me busques, no se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios, sigo al cien Padre, si te le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré Chau! Chau!